Hola amigos y bienvenidos a la programación multilateral de televisión A continuación vamos a decirles todo lo que van a ver en ello, en ello A las 14.05 podrán ver, apostando que es gerundio, un concurso presentado por Ramón Pelaez a través de Villa Satellite y en conexión con Galavisión 2 Sí, después para todos los aficionados a la pesca, pesca submarina con el comandante Custo vestido de rana ¡Ole! Es inaudito increíble, no se lo pierdan Y a través de Lispa Satti conectando con la tercera cadena y cuarta y quinta de televisión española en Villa Satellite Por Galavisión Villa Satellite, ¿qué tal está? Ay, buenísima Bien, bien, como viene Villa Satellite Está muy guapa Arrándula Víjala Bueno, pues como les decía, a través de ello podrán ver el combate de boxeo entre el potro de Aluche y el potro de Vallecas El potro de Aluche, me encanta mucho ello Aluche, Aluche, Aluche Qué graciosa eres, Rogelia Ay, me llamo Berta Pero estoy cerrada los fines de semana Luego para todos los aficionados a la Concagua Nos iremos directamente a través de Vía Satellite por Ispasat en 100 MHz A través de las vías de las ondas de la radio y fusión Conectando con Euroconector a través de los Incas Hundidos Los Incas Hundidos, un reportaje que... Y a las 20.00 a través de la cadena española Canal 31 por Vía Satellite y en conexión grabado al día siguiente lo repiten Podrán ver ustedes la gran serie chicas de hoy A continuación veremos si tiene esa misma cadena Pero esta vez un diferido, jóvenes actuales Para terminar con chicos muy de ahora Uy, todo el chico de la gente joven que es el proyecto de futuro El proyecto de futuro es la gente joven Fíjate, más que le pegue a otros Y luego, amigos, sí Tendremos debate ¿Debate? ¿Debate de quién? Pues debate de quién va a ser Pues de los políticos que están siempre ahí Tirando debate Y más tarde y antes de irse a la cama Podréis ver a los más pequeños ¿Cómo me hago yo ello? Un concursito muy divertido para niños de 1 a 1 y medio ¡Uy, qué mayoridad! Y a las 3.02 Y a las 3.03 A las 3.02 He quedado con mi abuela y no puedo verla Andando Sí, andando O en metro, ¿en qué vas? Pues yo voy a decir a la abuela ¡Ay, mi abuela! Bueno, pues a las 3.02 Podrán ver y a través del canal 2 Si es pasada el día satélite, canal 31, otra vez en 100 hercios Y en 450 líneas Lo repiten el día siguiente Podrán ver Valerio y yo Un programa muy bonito Con un perro que es muy simpático Sí, que se lo pone bojados en el culete ¡Anda! Bueno, y además Esperemos que la programación sea de su agrado Y que mañana nos vean en esta misma cadena O sea, en Televisión Española Pues para todos los compañeros También decirles que a partir de este momento Nos han echado a las 2 Y hay dos puestos libres de trabajo ¡Ahora! 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 ¡Ahora!